A nombre del Grupo Solmol agradecemos a todos ustedes su presencia. Hoy por hoy yo quiero compartirles que no se han equivocado las personas en que le apuestan a Hermosillo, en que ven en Hermosillo un lugar que tiene precisamente eso, que tiene un gran potencial en cuanto a su sustentabilidad. Les voy a compartir algo que creo que a todos nos debe de llamar poderosamente la atención. En este año, en este año que tengo yo el honor de encabezar la Administración Pública Municipal, hemos otorgado más de mil licencias de construcción. Eso habla del potencial. Ahorita les voy a platicar algunas razones. Tres mil seiscientas viviendas de todos los niveles, principalmente de interés medio e interés social. Con una inversión total conjunta superior a los ochocientos millones de pesos, será construido en esta ciudad el centro comercial Solmol Hermosillo, un desarrollo con éxito probado en el área metropolitana de Monterrey. Para Hermosillo esta inversión significa la creación de mil quinientos empleos directos y setecientos cincuenta indirectos, entre la etapa de construcción y la operación. El nuevo centro comercial y entretenimiento contará con ciento sesenta y dos unidades comerciales. Solmol Hermosillo, con un diseño arquitectónico de vanguardia, totalmente climatizado, y con acabados de primera calidad, marcará la diferencia en cuanto a entretenimiento familiar.